¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Es RecoMuyBien Y este es el primer video del nuevo juego de Black Clover No lo había subido, pero ya saben que ya no sé mucho de subir ya tanto Y es nada más historia y pues los pulls que llega a ser en su momento Y ahorita pues están los de la temporada 2 Donde viene Noel, Charmy y Koshik de verano Entonces ya sé que a la Noel se lo puede agarrar con la llavecita esta de... 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 Esa de la puerta Pero... Como no alcanzo a tener todos los fragmentitos esos para llevarlo al máximo Pues sí necesitaría otra copia de ella Bien podría esperarme hasta hacer varios días No sé, no recuerdo cuánto toma el avanzado para obtener ese otro fragmentito Pero pues para no batallar Pues igual si me llega a salir el Gaucho o la Charmy Igual está bien Porque tendría los... Digamos entre comillas limitados de la temporada Pero pues bueno a ver qué es lo que sale La probabilidad de este juego es demasiado baja Es muy mala No me había salido un SSR hasta... Digamos unos... Dos... Días anteriores a este video Dos, tres días anteriores a este video Me salió el Raya Este del... De... De los... Elfitos Y pues sí tenía rato que no me salió Ya sé que ya había tirado varios tickets de multis Y... Y nada Pero pues espero tener un poquito más de suerte aquí No sé qué tanto tenga de Raytop Si es el mismo Pero bueno Igual son las tarjetas No sé si las tarjetas están... Por separado O aquí también pueden salir Pero pues bueno A ver qué es lo que pasa Me cae gordo eso Porque nunca abre el ojo El maldito viejito Y me dice que no hay un SSR Y eso ya quiere decir Que no hay un SSR ahí Maldito viejo cagado Lo más es hacerle de emoción Entonces no sé para qué No lo voy a dejar Para qué Si no me va a salir absolutamente nada Y de men O sea sí sirve para mejorar los personajes Obviamente porque no los tengo todos completos Y los que ya los tengo Pues los fragmentitos Esos los cambian la tienda Por alguna otra cosa Pero de todas maneras Chafeada Sale así dorado Pero de todas maneras No sale el ojo El güey está abriendo el ojo Bueno ahí ya abrió el ojito A ver qué es lo que me va a dar ahí Uno se convertirá en otro A ver si es cierto que el Raytop Tiene mayor teste Que no sea un librito Bueno le pico y no pasa nada A ver este Esos son personajes Así que Toros negros Ah Charmy Ok Me salió la Charmy Bien Ok va uno Me interesaría tenerlos a todos Ya que estamos en eso Pero bueno ya salió uno Este Si me sale el Gauche Pues bueno Yo digo que ahí la dejaría Porque pues a la Noel Agarro con la Con la Con la llavecita Entonces tampoco para ser tan Porque yo sé Cómo es la cosa esta Está muy carito todo Entonces si me sale el Gauche Pues órale Si no me sale el Gauche Si me sale Noel Pues hasta ahí también la dejaría Porque pues a la Noel Es la chila Es la que quiero tener Así al Al top Porque yo sé que es De la versión componesa Era la Top Acá de esas casitas Un paro Pero bueno Me gusta saber que si salen Los de Rey Top Como salió la Charmy Entonces 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 ¿Por qué cuesta tan caro? 1200 No se pasen de lanza Prefiero mil veces Cuando son de 30 No sé por qué Tengo ese Ese cariño A los de A los de 30 Bueno abrió el ojito Hay un SSR Y No sé por qué Conviertete Por favor No sé por qué Los hacen así De a mil Y eso Otra vez Charmy Déjame Charmy Ya me saliste Por favor Dale oportunidad A otro Dale chancita al Gauche Dale chancita a Noel A mí también me cae Muy bien Charmy Pero pues Si prefiero otro Tampoco me lo voy a acabar todo Porque el ahorro aquí Está Está potente Entonces Bueno hay otro SSR Por favor Gauche o Noel Gauche o Noel O conviértete otro Conviértete otro Le repito No sé si las Si las Bueno salió SSR No sé si sea El El SSR Se me hace que sí Se me hace que sí O sea Tengo la suerte con la Charmy Me está saliendo todo lo de ella Hombre Esto ya Está bien Y ahorita ya salió con eso A lo mejor Y si tiene un mayor Rato Pues de que me salieron Varios SSR Seguidos Quiere decir que Pues si está chida la cosa Bueno este sí Es el que me da Una mayor No me falta que abra el ojo El viejito Órale Por favor Noel o Gauche Noel o Gauche Ok se convierte otro aquí Ah bueno son dos Maravilloso Así me gusta Y por favor no seas Charmy Bueno No están ni en pedo De ese Charmy Finrael Está bien Este Los leones Será Leopold Oh no Fuego Leo Sí está bien Está bien Fuego Leo Está bien Acá hay bien Pero prefería uno De De Rey Top Como el Gauche Romantis De Fuja O digo El Seque Todavía me falta El SSR Toros Negros Noel Ah Noel Ahí está Listo Listo Este Me faltaría La tarjeta Pero Ya el resto No importa Me faltaría La tarjeta Qué bonito Me fui con el Fuego Leo También Me faltaría La tarjeta De Noel Pero eso sí Me da un poquito De miedo Gastarle Porque Porque A ver Quiero ver La probabilidad De las tarjetas Porque sí Creo que las tarjetas No las puedes No sé si las puedes Cambiar En la tienda Por alguna Otra Otra Esta Pero bueno ¿Cuál es la probabilidad De que salgan las tarjetas? Bueno 2.5 Igual que un personaje No te pases de lanza Pero tienen una mayor probabilidad Obviamente las nuevas 0.5 Entonces Pues ya vería Ocupas ticket Sí Pues ya vería Porque O sea Sé que en el stepo Me pueden salir Pero pues si necesitas Las tarjetas Para hacerlas Un poquito más poderosas Entonces la Charmy Ya la tendría Un poquito mejorcito Que los demás Pero Me voy sin el guche Pero bueno Este Yo creo que aquí Porque les digo No quiero gastarme todo Porque sé que luego Julius viene Y Julius también está potente Y pues quiero tener guardadito Para él Mínimo No sé si para asegurarlo O lo que sí Porque creo que este bonus Nada más te garantiza Un banner de temporada Ok Entonces sí Si yo tiro por el Por el El Julius Y no me sale Hasta los 200 Pues bueno Lo puedo Lo voy a tener garantizado Pues Yo siempre digo Que no sé si es 200 exacto O 200 y un extra Porque Ya saben Llegas a los 200 Y hasta el siguiente multi Es donde te dan Donde te dan El personaje garantizado Entonces siempre tengan Un extra Unos 2 3 multis más Aparte de los 200 Si es que le ahorran O le meten dinero Pues para que lo tengan Más el 100 100% Asegurado Echarle el goshi No sé si después Le llegue a tirar Tickets Ya No los No los cristalitos Porque pues los tickets Le dan un poquito Más rapidito Los cristalitos Pues sí son más Más complicados De tener Porque ya ves Que te dan 80 30 En diarias En la historia A veces están 50 A veces menos Pero pues bueno Al final me fue bien Me salió Noel Y dos charmis Así que está muy bien Espero les haya gustado Este video No olviden darle like Suscribirse Acabo que están En mis redes sociales Para que me sigan Y nos vemos En un próximo video Al rato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!